Muy bien, es el Cajuche del Llano que hoy nos acompaña desde el Parque de la Paz y la Reconciliación en este especial. Te despierta Villano, el magazine de la familia Llanera. Alirio Martínez ya había estado con nosotros en La Macarena y ahora está aquí en Granada visitándonos porque se pegó la rodadita de Villavicencio. Estaba grabando. ¿Cómo está? Bienvenido otra vez. Luna, un placer enorme, enorme. Y el Cajuche estar aquí en este municipio de Granada después de que nos encontramos por allá en La Macarena. Yo ando más que la patasola, parece. Sí, sí, sí. Muy bien, interesante. Gracias por estar acá con nosotros, por haber aceptado la invitación. Gracias, Luna, a ustedes por invitarme. La verdad que muy complacido de compartir con ustedes estos bellos momentos y en este programa, en este magazine, donde se hace, se empieza pequeño y yo creo que se llega a ser grande. Muy bien, pues el Cajuche del Llano es, como se dice, el Cajuche, así le dicen, a los que nacieron en San Martín de los Llanos, pero pues él se la pasa viajando para lado y lado, llevando el folclor llanero por todas partes. Sí, he difundido el folclor en diferentes regiones y materialmente en Macarena fue donde sembré la semilla de todo, porque ahí tengo a la familia. Y como le digo con las mujeres, porque nos dicen que le canta a las feas, pero también a las bonitas. Sí, sí, el canto, pues canciones de amor, he hecho como también canciones al llano y las canciones de despecho, pues ahí han venido con el paso de los coñazos que me han dado. En YouTube, somos seguidores con el canal de su talento y tiene muchas reproducciones, los diferentes videos, hasta los videos que empieza uno de pronto a sacar solo con fotografía y después ya los videos profesionales. Sí, gracias a Dios ha habido, es un medio hoy de uno darse a conocer y ha sido muy fácil, porque primero pues le tocaba a uno de tienda en tienda vendiendo CDs y eso, pero ahora usted sube un video y gracias a Dios a eso pues ya se da a conocer de medio país. Bueno y al fin, ¿prefiere la fe o la bonita y por qué? Bueno, yo diría que una feita, pues que me ayude a trabajar, me colabore. ¿Están bonitas también trabajan o será que no? Hay unas que no trabajan, pero sería bueno que fuera bonita y trabajadora. Mezcladita, toda mujer es linda, el corazón es lo más hermoso, ¿cierto? Lo más bonito es lo que hay por dentro, sí, de una mujer, es lo más hermoso, pero como de acuerdo, le decía la vez pasada, a lo que a uno le suceda, eso es el dibujo que uno hace en la música, si uno se pega un tropezón aquí en Granada, pues ahí escribe sobre Granada un tropezón. Mejor, fea, que bonita, es la inspiración del Cajuche del Llano, hoy en Despierta a mi Llano, compartiendo y disfrutando de este lindo tema, adelante. Bueno, y le traigo también un temita que pienso grabar, porque la hija menor me cumple ahorita el 2 de agosto de 15 años, hice un tema de 15 años, hice otro tema que se llama De mi amor no te escondas, y lo que quiera le dejo es de primicia. De primicia, venga, me gustó ese título, ¿El amor no te escondas cómo? De mi amor no te escondas. Ah, bueno, pero no, ni porque el amor ese fuera peligroso, ¿no? Es bastante tentador, antes toca, mejor dicho, salirle al camino. No sé, pero me ha sucedido, entonces por eso le digo que de acuerdo a lo que a uno le suceda, eso escribe. Vamos a ver cómo no escondernos a un amor como el suyo, por ejemplo, adelante. Sí. Me dices que no la quiera, oye mujer, pero ya la estoy queriendo. Se empeña en rechazarme, pero yo sigo insistiendo, se ensancha mi corazón, por su amor sigue creciendo. Se empeña en rechazarme, pero yo sigo insistiendo, se ensancha mi corazón, por su amor sigue creciendo. No se esconda ni me huya, yo la voy a estar siguiendo, despertaré su corazón, si es que se encuentra durmiendo, pa' que veas un nuevo día, cuando el sol viene saliendo. Bandadas de corocoras, por el río vienen subiendo, le traen este mensaje, que de amor estoy sediento, linda flor de mi llanura, la que me tiene sufriendo. Amores habrás tenido, muchos amores, pero se fueron fingiendo, promesas y más promesas. Pero le estaban mintiendo, no quieres otra ilusión, que después vaya muriendo. Amores habrás tenido, muchos amores, pero se fueron fingiendo, promesas y más promesas. Pero le estaban mintiendo, no quieres otra ilusión, que después vaya muriendo. La llenaron de dolor, no sabes cuánto lo siento, y mi amor toca en su puerta, y la deja sin alientos. Todos no somos iguales, no lo vaya a estar diciendo. También como ser humano, claro que tengo defectos, traicioné y me traicionaron. Dos sabios, uno con el tiempo, curaremos las heridas, en tus redes voy cayendo. Excelente, nos encanta. Entonces, de mi amor no se esconda. Y la canción que viene es para las quinceañeras, para esas niñas que están próximas a cumplir los quince años, o que ya cumplimos hace bastantes años los quince, pero esa época no se puede olvidar, porque es una de las épocas más hermosas de la mujer. Sí, es hermosísima y Dios quiera que todo me salga bien como está programado y pueda estar en la casa para esos días, porque es un día, una fecha muy importante. Se llama su princesa, recordemos el nombre. Alejandra, Julia Alejandra Martínez. Bueno. Qué noche tan fascinante, ver estrellas tan radiantes, me contagió la alegría. Por ser el día de tu santo, todos venimos cantando, dichosos en armonía. Le traigo esta serenata, con arpa, cuatro y maracas, para alegrar este día. Para ti, mi quinceañera, preciosa mujer llanera, radiante de simpatía. Le deseo felicidad y mucha prosperidad, junto a la Virgen María. Le traigo esta serenata, con arpa, cuatro y maracas, para alegrar este día. Para ti, mi quinceañera, preciosa mujer llanera, radiante de simpatía. Le deseo felicidad y mucha prosperidad, junto a la Virgen María. Para estas niñas con cariño, y para mis hijas con amor. Empiezas a florecer, en el nuevo amanecer, princesita consentida. Pásate niña a mujer, para poder emprender, otra etapa de su vida. Las muñecas a un rincón, porque ahora su corazón, vivirá otra fantasía. Sus padres y sus hermanos, el mismo Dios soberano, la vieron como crecía. Eres una linda flor, con aroma y esplendor, que alegra la vida mía. Sus muñecas a un rincón, porque ahora tu corazón, vivirá otra fantasía. Sus padres y sus hermanos, el mismo Dios soberano, la vieron como crecía. Eres una linda flor, con aroma y esplendor, que alegra la vida mía. Bien, excelente para las quinceañeras, y aparte de eso también, no se esconda de mi amor. Y la, bueno, la bonita y la fea, mejor vale o más vale. Mejor fea que bonita, mejor fea que bonita. Fea que bonita. Nos vamos a un opinómetro y ahorita regresamos, porque nos va a acompañar durante todo el magazine. No se va a ir con afanes ni nada, ¿cierto? Viene sin ningún afán. Cuando usted anda en moto, bueno, yo lo vi en la Macarena, ya bien juicioso, con su casco y todo, así no estuviera de pronto la policía de tránsito haciendo registro ni nada, bien juicioso. Sí, eso es la seguridad ante todo. Aunque hay algunas gentes que se incomodan, pero la policía está atrás de eso, de que la seguridad de los ciudadanos y la seguridad empieza por uno mismo, poniéndose los elementos de protección. Sí, también lo vi en el carro, usted bien, con su cinturón de seguridad, todo al día. Al día, ya, aunque uno anda en el campo, pero de pronto ya está enseñado aquí a andar en la ciudad con su casco, sus gafas, sus elementos de protección y en el carro con su cinturón de seguridad. Muy bien, Cajuche, pues lo invitamos a ver un semillero de radio y televisión que tiene el colegio, Camilo Torres, y está capacitándose con nuestro canal de Orinoquia. Allí estuvieron las niñas del seno preguntando sobre la importancia de utilizar el casco en la motocicleta. ¡Gracias!